hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a este su canal de reparaciones el día de hoy tenemos una lavadora whirlpool de 20 kilos el problema que tiene que le presionamos inicio y no hace ningún ciclo no hace ninguna función si enciende si nos marca los leds de los demás programas al parecer todo empieza bien pero le damos inicio y no no hace nada sigue parpadeando el interruptor nada más el de la función que hayamos puesto no nos permite dar inicio eso no se debe al botón ni a ninguna tarjeta el error de ese de esa falla es que el interruptor que tenemos en la tapa lo que asegura la tapa es el que está dañado pueden desarmarlo e intentar y darle inicio con el interruptor desarmado y debe de dar inicio ok espero que les sirva esta información que les sea útil no olviden suscribirse a este canal vamos siguiendo subiendo más tips y consejos con respecto a todas las lavadoras espero que les guste y que les haya servido esta información ok si le damos inicio y no hace nada le presionamos inicio en cualquiera de los ciclos y no hace nada es porque el interruptor que va bajo la puerta el que está aquí es el que está dañado bueno amigos espero que les haya servido y que les sea útil esta información gracias a todos saludos y